La más que centenaria Sociedad Centro Cultural de Nerva expone durante estos primeros días de otoño la exposición pictórica Pincelada a Pincelada de Maricarmen García, alumna de la Escuela Municipal de Ventura Antonio León. La muestra la componen una treintena de obras con la naturaleza, marismas y entorno minero como ejes transversales que confluyen en un torrente de color que impregna de alegría e ilusión a todo el que lo atraviesa. Al acto de inauguración presentado por el presidente del Centro Cultural Francisco José Pázquez asistieron numerosos compañeros de pintura, profesores, familiares y amigos así como el alcalde de Nerva José Antonio Ayala y su concejala de cultura Lola Ballester acompañado por varios concejales del equipo de gobierno municipal. Todos coincidieron en felicitar a la más que centenaria Sociedad Organizadora de la Muestra por su decidida apuesta por la cultura y mantener uno de sus objetivos fundacionales y a la autora por hacer patente el lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos, Nerva, tierra de artistas. Es para nosotros un honor que una pintora de Nerva, una alumna de la Escuela de Pintura de Antonio León, venga a exponer sus cuadros. Te lo pedí varias veces, eras un poquito reticente, pero bueno, para nosotros es un orgullo que durante un mes vaya a estar el Salón del Centro como va a estar, lleno de coloridos por todos lados. Fernando allí al fondo lo vamos a tener durante un año. Y nada, que vamos, lo he comentado, que es un placer de ver cómo está hoy el Salón, invitar a todo el pueblo de Nerva, a todos los que no están presentes, a que vengan a conocer tu obra y nada, muchísimas gracias por contar con nosotros. Le doy paso a Lola. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer la invitación para esta nueva exposición y también, pues, una vez más felicitar al Centro por su apuesta por la cultura. Es un año intenso en cuanto a exposiciones y esta es una más en la lista, pero creo que aunque cada una es diferente, todas tienen algo en común y es la ilusión, el entusiasmo, las ganas y que todos quieren ser conocidos, pues, aquí en nuestro municipio, porque para ello son de aquí y creo que nosotros debemos también ser cortés y ver, visualizar y apreciar lo que tenemos aquí en Nerva. También felicitar a ti, Mari Carmen, muchas gracias por compartir con nosotros tu arte, por compartir tu sensibilidad y, bueno, cualquiera diría que estamos a las puertas del otoño con tanto colorido. Entras aquí y tienes una sensación de alegría, de ilusión y que es lo que hoy tú transmites y que aproveches de tu momento y que enhorabuena por tu pintura. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que tengo que hacer? Ya he hablado yo y después termina tú. ¿Vale? Habla. 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 pueblo pues llenándonos la verdad que de cultura y de arte. Aquí se vuelve a hacer patente de que Nerva es tierra de artistas, en esta familia más, porque bueno, aquí están los cuadros y allí está Fernando con su trompeta, que es músico, que es el complemento familiar del arte. La música y la pintura, que son los dos artes que más destacan en nuestro pueblo, pues aquí se dan en esta familia. Yo la verdad es que, bueno, pues como alcalde especialmente, pues me siento orgulloso de que hoy la exposición sea de alguien que al final, bueno, pues ha partido de la Escuela Municipal de Pintura, que año tras año pues es una apuesta más del ayuntamiento durante muchísimos equipos de gobierno, en este que yo me honro en presidir, por supuesto que también. Allí veo a tu profesora, María del Mar, que bueno, pues está consiguiendo pues magníficos resultados. Hemos visto hace poco una exposición colectiva en la sala de José María Labrador en el museo, que también, bueno, pues se ve que hay cantera y se ve que hay, bueno, que tenemos muchísimos por delante, tenemos muchísimos artistas que van a seguir saliendo. La verdad que a mí lo que más me impresiona de esta exposición son los chopos. Yo no voy a decir nombre científico, que a mí me gusta mucho decirlo, pero casi me atrevería a decirlo por los, vamos, por el realismo que a mí me transmiten, pues todos los troncos de los chopos, que creo que es una de las cosas que te salen calcadas, aparte del colorido, que eso también es una impronta de nuestra tierra. Así que, nada más, le voy a dar paso al artista, que es la verdadera protagonista. Volveros a agradecer que estéis aquí y que el centro siga, como he dicho, cumpliendo sus objetivos fundacionales de seguir trayendo la cultura a nuestro pueblo. Muchas gracias. Yo tengo que coger un poco las chuletas, pues no están más acostumbrados a hablar en público que yo. Bueno, ante todo, buenas tardes y quisiera dar las gracias, en primer lugar, a la Sociedad Centro Cultural y a su presidente Francisco José Vázquez por su invitación. Para realizar esta exposición y aquí en sus instalaciones y por la confianza depositada en mí y en mi trabajo. A mis profesoras, Mari Carmen y María Dermás, por su profesionalidad, por su interés personal y por ser como son. A todos los que estáis aquí acompañándome y a los que no han podido venir pero que sé que están conmigo. Y sobre todo a mi familia por estar ahí, a mi lado, en los buenos momentos y en los no tan buenos, apoyándome, a veces bajando escalones y otras veces subiéndolo, pero siempre sin soltarme de la mano. Y pincelada a pincelada es como he llamado a esta exposición. Tanto el título como el cuadro seleccionado para el cartel, que es este, como ya sabéis, son muy significativos para mí. Ambos representan el crecimiento personal y artístico que he experimentado en el tiempo que he desarrollado este proceso de aprendizaje. Poco a poco, día a día, a pincelada a pincelada, en mi vida personal y en la pintura, ambas entremezcladas e influyéndome mutuamente. Ambos son una metáfora de un momento vital. A pesar del otoño, a pesar de las épocas difíciles, el cuadro da idea de robustez. Los achaques del otoño están en las hojas, pero el tronco es magnífico. Los colores de las hojas, aunque secas, transmiten optimismo y sugieren renovación, porque tras el otoño y el invierno llegará la primavera. La perspectiva te hace mirar siempre hacia arriba, hacia el cielo azul, hacia el futuro. Y así es como afronto esta nueva etapa, con optimismo y mirando siempre hacia adelante. Los árboles, las personas, las trayectorias, no se hacen en un día, sino poco a poco, otoño a otoño, pincelada a pincelada. En cada una de ellas descubro texturas, mezclas, colores que antes no distinguían. Y ahora miro las cosas y veo más allá de lo que está a simple vista. Ahora pinto cada cuadro con una ilusión renovada. Me pierdo y desconecto de todo. En estos momentos de creación no existe el tiempo, solo el lienzo en blanco y yo enfrente a él y pintar lo que me sale en ese momento y con la ilusión. Y trataré de seguir aprendiendo para día a día, pincelada a pincelada, hacerlo cada vez mejor. Pintar y vivir. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis. Pues nada, muchas gracias a todos de nuevo. Mari Carmen, muchísimas gracias. Invitar a todo el pueblo de Nerva a que pase a ver esta maravilla. La Sociedad del Casino Centro Cultural de Nerva, que celebró su 120 aniversario en noviembre del año pasado, siempre reserva un lugar privilegiado para las exposiciones pictóricas en su programa de actividades, siguiendo con la tradición histórica marcada por los mejores pintores de la zona. La muestra que ahora expone podrá visitarse hasta el próximo 20 de octubre y la mayoría de los cuadros están en venta. ¡Gracias! ¡Gracias!